¡Qué trancita banda! Soy Skinterwin y bienvenidos de vuelta a Deltarune Y en esta ocasión, el chapter 2 o capítulo 2 Que por cierto, como pueden ver, actualicé la miniatura pues para darle ese sentimiento del capítulo 2 Y que ya no estamos en el capítulo 1 No sé por qué estoy hablando así, parezco imbécil Bueno, eso es uno Segundo, también actualicé las miniaturas del capítulo anterior Pues para que queden con el mismo estilo, ¿vale? Básicamente, nada va a ser a eso Así que, pues bueno Me he ido a poner otra camisa porque sí, estoy grabando esto después de los epicmen Solo para que se vea un poco distinto el ambiente No sé por qué Aparte voy a salir a la calle en un rato más Así que, pues bueno Dicho y hecho Y ya sin alargar tanto la intro Comencemos el chapter 2 Ay, wey Ay, un guagua Ay, qué bonito, qué bonito Van a decir Ah, pero a Lochi no le hacías así, ¿verdad? ¡Ya me acordé! ¡Sí es cierto! ¡Ah, su perra madre! Aquí le echaron huevos Huevos Ah, ok Empieza el capítulo 2 desde el archivo del capítulo 1 Ah, ok No usas el archivo 1 Pero no lo puedo Ah, necesito sí o sí terminarlo Ah, la madre, pero Quería ver si podía copiar el archivo Porque ya saben que aquí Don Baboso es capaz de cagarla y que se pierda Se tardó, ¿eh? Yo ya había dejado el control Cris Ah, que la aprente No seas su amón Avísenme Despierta Espera ¿Es eso? ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? ¡No! ¡Matamos a Tariel! Ah, no Ah, ok Cris ¿Te comiste todo el pastel? Ok ¿Es este tu cuchillo? ¿Qué? ¿Es este tu cuchillo en este plato vacío? ¿No es así? ¡Ay, Cris! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que volver a...? ¿Tengo que ponerle candado de nuevo a la estufa? ¿What? ¡Ah, espera! O sea que no es malo Sino que directamente se volvió malo Porque se iba a tragar el pie Ah, ok Bueno, entonces el final del capítulo anterior No es tan... Ojete que digamos Bueno, no está mal No está mal Bueno Eh... Apúrate a salir de la cama Que ya es tiempo de ir a la escuela Sí, porque el corazón Ya no está ahí abajo ¿Pero somos malos? Bueno A lo que iba a decir Que ya me acordé En este juego sale la canción del... Del Mr. Beast Del... Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Piri 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 Pam 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 Tucutucu Bueno Creo que la canción se llamaba algo de Killer Queen Bee Algo así Pero... Eh, un segundo Ahí sí, ahí sí Miren mi hijo favorito Acá el pinche niño miado al que no quieren ¿Qué hay debajo de tu cama? Bajo de la cama hay un... Un cartucho que dice RPG de Cat Petters Catty y Catty Pueden ser vistos Desaparecerse Fueron escritos con una pluma de gel Bueno ¿Ya puedo entrar a tu cuarto mamá? No, no puedo entrar No puedo entrar En internet te hacen dibujos bien feos mamá de la rule 34 Bueno Eso supongo Realmente nunca he visto esas madres Puedo decir legítimamente que nunca he buscado eso, eh Bueno, a ver Jejeje Al rato Que no lo funen Ah, pero hace que quieren Pero parece que lo pide a gritos Jejeje No, no es cierto A ver ¿Ya nos vamos? Sí, vámonos, vámonos Ok Cris Eh, estás aquí Ah, no, ahí estás Incluso Susy Incluso Susy ha llegado antes que tú Ay, ay sí, ay sí ¿Qué pasó? Ey, Cris A la verga, ya me va a partir mi madre Si sabía que ibas a llegar tarde No hubiera llegado a tiempo Susy No tienes que patear el escritorio Trata a la propiedad escolar como si trataras a la gente Jejeje Güey Como si tratara a la gente Literalmente lo hace de esa manera Ok La próxima vez Apuntaré a los signos vitales No Digo a los A los, este Bueno, sí A los Órganos vitales ¿Por qué dije signos vitales? Qué chingado Eh, eso no es a lo que Me refería Pero Bueno, de cualquier manera Buenos días, clase Hoy tenemos Un montón de cosas A las que tenemos que repasar Primero Estaremos empezando a leer A partir de la página 142 ¿Algún voluntario? Como pueden ver Estoy traduciendo De forma mucho más rápida La verdad Supongo que Yo podría leer Ah ¿Tienes algún problema, Noel? Yo valientemente ¿Qué? Yo valientemente Tomaré este Soplido de humillación Bro What the fuck Páginas 142 Fui el mejor Eh, ¿qué? Fui el mejor De mis Eh, no Fui el mejor Del tiempo ¿Qué? What the fuck Fui el peor Del tiempo What? No entiendo ¿Qué está diciendo? Tiempos buenos Vendrá Tiempos buenos Y tiempos malos Tiempos mediocres No sé que sea Ify Times Tiempos Más o menos Escuchando esto Tus ojos Empezaron a cerrar Automáticamente Tengan un bonito día Todos Y por favor Recuerden Sus proyectos De grupo O grupales Oh, um Cris Eh, ¿todo bien? ¿Te dormiste toda la clase? Eh, no te preocupes No estoy molesto Eh Digo No estoy en Cabron Bueno, a ver La traducción literal sería No estoy encabronada Solo estoy Molesta Básicamente Usualmente Tú ¿Qué? ¿Cómo? Usualmente Solo te duermes Al inicio Buena suerte Descansando Esta noche ¿Ok? ¡Mr. Mister Estoy emocionadísimo Por llegar a esa parte Bueno, bueno Mira quién está aquí El zombie de la escuela Te quedaste dormido como un cadáver en toda la clase Bueno, qué importa ¿Cuál es el problema? Tuviste problemas yendo a la cama al día de ayer ¡Yo también, Chris! No pude dormir después de lo de ayer No podía esperar a que fuera hoy ¿Qué? Creo que la espera para que llegara hoy fueron años De verdad, todas las cosas que pasaron Pasaron de verdad Puta madre, lo leí con las nalgas otra vez Lance, Ralsei, todos ¿Siguen ahí? Mira Si te has preguntado lo mismo, tú también, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilízate Ok, Chris Este es el momento This is the moment Tonight Ta-ta-ra-ta-ta-ra El momento de la verdad Tu-tu-ru-tu-tu-ru Todo lo que hemos estado esperando Está detrás de esto Si abrimos esta puerta y no hay nada dentro Aún 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 podremos ¡Ah, me vale el pito! Vamos a abrirlo de todos modos Tranquilícese, señora Bájale de huevos Susi Susi Disculpa por molestarte Pero yo Este Ay, es que Se gustan Ya sé Ya sé cómo está el fandom por ahí No soy fan de El fandom Del 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 Tarruno Del Undertale Pero hasta donde sé La Noele y la Susi Se traen ganas las dos Me acuerde de los Simpsons Que buenas tijeras Bueno Solo quería que Solo yo ¿Qué? ¡Ta madre! ¿Cómo va? Está ¡Ah! Es que Berly y yo Estamos yendo a la biblioteca Para hacer un poco de Búsqueda en grupos Para el proyecto escolar Está bien Si quieres Venir con Nosotros también Oh Hola, Cris Tú también puedes ver ¡Ah, hijas de punta! ¡No! Si a mí me van a invitar A de últimas Yo no quiero nada Por favor Ah Este Es que Estamos un poquito Ocupados Ahorita mismo Por favor, Cris Dí algo No te quedes ahí Imbécil Este Está Flareando un crimen Si Estamos cometiendo Crímenes Solo vamos a hacer Unos crímenes Y luego ir a Prisión Para siempre Apuesto Oh Bueno Suena Que se diviertan Ustedes dos Iré a la biblioteca Cris Cris Podrías traerla Más tarde Significaría mucho Para mí Ay Qué tan Norita ¿Qué? Espera ¿Qué chingados Fue eso? ¿Por qué Noel Me invitaría? Noelia Le voy a poner Noelia Porque así se llama La amiga De mi compa Que también es mi amiga Pero no tan amiga Y parece Milhouse Bueno ya Muchas explicaciones No Milhouse Por físicamente Sino por otro aspecto Pero bueno ¿Para hacer tarea? ¿Con ella? Tanto es su deseo de muerte Que quiere Que quiere que Bueno Quiere Reprobar Espera un segundo Espera un segundo Cris ¿Te diste cuenta De lo nervioso Que ya estaba? ¿Y cómo es que Se estaba sonrojando Y todo eso? Cris Tú no creerás Que ella Ella está ¿Qué? Que está Buscando Nuestras identidades Secretas What the fuck No wey Te está echando El calzón Te está echando El calzonazo Pinche morra Meca Bueno ya está bien Ah que diga calzonazos Porque le están tirando Los perros Creo que son expresiones Están viejas Que nadie les va a entender Bueno el punto es Que está enamorada ¿Sabes qué? Este mundo ¿Sabes? Este tema Del mundo oscuro Bueno Tenemos que apresurarnos No sé qué Esta es nuestra Esta es nuestra cosa ¿Sabes? De cualquier manera Suficiente la espera ¿Listo? Vamos Transformación de Sailor Moon Aquí vamos Se vio chido eso Ah y ya está Ah ya podemos avanzar Bueno Bolo Aquí estamos Chris Susi Ha pasado bastante tiempo Si 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 ¿Cuánto? Un día Oh Eso es Eso es poquito No es así Ah Es que simplemente No había tenido amigos Antes Así que no podía Esperar tanto Para volverlos a ver De todos modos Bien Ah ¿Qué? Está bien Creo que te hicimos Intentamos matarte De soledad Bueno Apuesto que Lancer Quiere vernos también ¿Verdad? Ey Espera un segundo ¿Dónde está Lancer? ¿Dónde está todo mundo? No te preocupes Susi Ya los verás En un momento Solo esperen aquí ¿Vale? Ok Ey Oigan La verdad es que He mejorado mis traducciones Desde el primer juego a este Siento que Lo estoy haciendo De forma más solida Ey Más vale que no Sea una broma O algo Cris Tienes un momento Te puedo preguntar algo Necesito que regreses Al mundo de la luz Y que vayas Al viejo salón Que se encuentra En el ¿Qué? Que se encuentra A la puerta Más cercana al este Dentro Quiero que recojas Todo lo que hay En el piso Y que lo traigas De vuelta aquí ¿Podrías? Ok ¡Mamá huevo! Al chile No vamos a ir A ningún lado Pito Peto Ah No nos podemos ir Al este A ver Norte, sur, este o este Para acá ¿No? Supongo De este lado Puta madre Es el otro Ah Entonces es norte, sur Este, yo, este Ah Ah Hemos recogido toda la basura Que estaba en el piso Y lo has vuelto En una enorme bola De no sé qué coño Mamá huevo Mamá huevo Espera un segundo Si esta es la puerta De salida Esta no era la entrada Del otro closet Mamá huevo Bye Transformación Transformación Ah chingayore Llegué al centro Hey Chris Así que ¿Dónde estás? Ya tengo hambre No sé si escucharon Mis tripas rugir Un 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 ¡Qué bonito! Espera Entonces todo lo del Lo de ese mundo Es lo que estaba tirado por ahí Adivinen Que está de vuelta Bayasas Lancer Bueno Hey Chris Ah Lo que has hecho Ha estado de Putísima madre Básicamente Todos están aquí Pero ¿Qué pasó Con el castillo de Lancer? Eh Se ha ido Se ha ido Así es Cuando Chris Selló la fuente El mundo oscuro Desapareció Y se volvió Un Una habitación Un salón de clases Normal Así que ¿Dónde vive Lancer? Ahora No te preocupes Si Eh Nosotros Nos apoderaremos Del castillo de Ralsei Como si fuera nuestra Chris Güey Su pinche cara De sabelotodo De la Ralsei Pero bueno Es Es chico Chica O Y no quiero ser el típico Que suma géneros Pero no quiero creer Que es como Najimy Que es hombre y mujer Al mismo tiempo Pero bueno Chris Chris Has traído de vuelta El mundo de la oscuridad De no sé qué chingados El poder de la fuente Ahora ha transformado El pueblo En algo más De ahora en adelante Los enemigos Que Liberemos O perdonemos Serán reclutados Reclutados Para nuestro pueblo Así que Sigue Perdonando A los enemigos ¿Vale? De cualquier manera ¿Por qué no intentas Dar un vistazo Alrededor Podemos ir Ok Si quieres ir al norte Se encuentra el castillo Tengo una sorpresa Especial Para Tengo una sorpresa Especial Para mostrarte Ajá No es una sorpre No si me sorprendo Yo primero Ok El último en llegar Es un El último en llegar Es un fresco Y fragante huevo ¿Por qué? Porque en un huevo Podrido Vamos Chris Tenemos que Ganarle Basta dejar Que nos ganen Pensé Por un momento Que era otra canción La que estaba sonando Al fondo ¿Y acá qué hay? Oh Esto está Sillado Hay uno Yo en la pared Pero no hay nada dentro Oh Esto es Este es un Este es Realmente este es un lugar Bastante Increíble Gracias Y ahora ¿Por qué estoy solo aquí? ¿Qué por qué estoy solo aquí? Pues para un poquito de Reflexión Supongo No me había dado cuenta Que tan cobarde era antes Así que Quería decir Bueno Aún estoy aquí Mis Mis cartas Mis cartas No puedo Controlar No puedo Soportar esta sociedad Por ahora Por ahora Por ahora Me iré a vivir A la cima De este Risco Cuando esté listo Para volver ¿Qué? Bueno Cuando esté listo Para reintegrarme A la sociedad Volveré Gracias 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 por esta Increíble casa Pero no la usaré Bueno Nos vale pito Vámonos La musiquista Y todo Sí que ha habido Un gran cambio Desde el primero Y el segundo Mira Los enemiguitos Y todo Y la pueta Parece que ha sido sellada Y quizá nunca Se vuelva a abrir Eh weón Tú tienes tres pantalones Como cuerpo Qué chingados Me gusta ser así No le digas a nadie Ah bueno Me gusta tener pantalones Hasta el cuello Está bien Sin los árboles Debo decir Que Ah Sin los árboles Debo de ganar De ganar nutrientes Comiéndome la ropa Es la forma De los gusanitos Bueno Gusanito Eh tú Caballito ¿Cómo estás caballito? El señor sociedad Me ha dejado Digo Se ha ido Se ha ido No es así Sabía que esto Pasaría en algún momento No es mi culpa No No es vuestra culpa Pero él regresará Algún día Bueno La verdad que siento Que he mejorado Con el Open English ¿Y saben por qué He mejorado En las traducciones? Porque no es nada más Ni nada menos Que recientemente Instale Duolingo Y empecé a hacer Mi racha Directamente Y no es coña Aquí lo tengo Es prueba Duolingo Aquí está No me han promocionado No me han pagado Pero Lo quería decir Lo quería decir Porque A ver Teniendo en cuenta De que se la pasan Diciendo Primero Tanto Mira Tanto la competencia Entre Kirby Duolingo Y Vipo Es como que Todos los videos Desde ahora en adelante Siempre han sido Viendo quien llega primero Así que Desde ese momento También me lo instalé Solo por el mame Y ya le di El pinche control Pero bueno Solo quería que supieran eso A ver Bueno ¿Saben qué? Me Vamos a ir directamente Al castillo Para no atarantar El capítulo Y ver que nos sucede ¡Ah! Mira No sé A ver Parece este Esto parece un manual ¿Quieres leerlo? Controles No, no, no No, no Gracias Por cierto Todavía tengo Mis objetos Oh Sí que sí Las tengo Ok Ah Guay Creí que no me las habían dejado Bueno A ver Ya que estamos Y no quiero Avanzar Tal cual Vamos a Entonces a explorar Un poquito Del pueblito Y ya está Y ya Terminaremos el video Y el siguiente Ya ahora sí Avanzaremos A la historia principal Parece que a Hattie Le encanta este lugar Ella espera Que a ti también Te encante Vale Oye Señor Tres patas ¿Saben a qué canción Me recuerda la del fondo? Estoy tratando de encontrar La tonada No sé La buscaré Y lo pondré En algún post De la comunidad ¿O no? ¡Ah! 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 Este Magnífico Tony Cartillo Tu chingas Madre Nah Wey Todas las con las pinches Nalgas del chile No queremos saber Qué pedo Mira El señor Bueno 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 Bienvenidos A la Top Bakery Eh Soy el ¿Qué? ¿Soy el Panadero? ¿Se dirá Si panadero En inglés? Soy el Panadero Malius Ah No quiero saber Nada sobre Estas extrañas Herramientas Ah No quiero saber Para qué son Estas extrañas Herramientas Así que Seguiré Haciendo mis Habilidades Para fusionar Objetos Y crear Nuevos A ver Ah Pero no puedo Fusionar Nada Ah Hablar Arreglar Va 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 ¿Qué es Sailancer? Oh Soy el Ciel Lancer Estoy Prueben Mis Deliciosas Galletas Hechas a mano Son Gracias Por un Precio ¿Cuál es El precio? Cero Dólares Bueno A ver Y ahora Te Proclamo Galleta Y Esposa Lancer Galleta Y Esposa Lancer Te Haga Te Ah Bueno Has Recibido Una Galleta De Lancer Bueno Pues Una Free Cookie Ahora Si Quédese En Estos Bichitos Este Chico Siempre Parece Que Está Disfrutando De La Vida Más Que Yo Quizás Sea Porque Es De Un Nivel Más Alto El Clasismo Está En Su Máximo Esplendor Bueno Gracias A ti Comandante Hemos Hemos Sido Liberados Y No Se Que Y Es Que A partir De Hoy Y Es Por Eso Que El Día De Hoy Lo He Declarado Como El Día Nacional Del Sándwich De El Día De La Independencia De Puta Más ¿Cómo Lo Puedo decir El Día Nacional De La Independencia Del Sándwich De Jamón Wtf Bueno Bienvenidos Erwin Bienvenidos A Erwin Town ¿Por qué Coño Se Lama Como Yo Lo Hubiera Puesto Es Kinter Town Hubiera Se Mejor Pero Bueno Así Que He Escuchado O Bueno Eso Es Lo Que He Escuchado Como Lo Laman Ah Vale Le Han Puesto Ese Nombre Que Puto Nombre Más Feo Pero Bueno Bow Bow Solo Soy Un Solo Soy Un Bloque Ah Bueno Party Hot Oh Se Ve Chido Ah Si Vamos A Bailar Eh Soy El Maestro De Las Batallas Pregúntame Acerca Las Batallas No Gracias Ok Bueno Y Tu Que Eres Ey Jefe Jefe Eh Estoy Muy Feliz De Que Estoy Estoy Feliz De Tener Un Jefe Que Podría Derramar Una Lágrima Pero No Lo Haré Estoy En Estoy En El Trabajo Lloraré Cuando Llegué A casa Con Mis Hijos Jefe Eres Demasiado Fuerte Pero Pero Siempre Hay Un Tiempo Para Aprender El Próximo Paso Serían Los Tutoriales El Próximo Paso Los Tutoriales Es Entrenar Así Que Yo Y Los Chicos Hemos Puesto Un Dojo Completa Nuestras Nuestras Batallas Ok Nuestros retos De batallas Y Recibe Increíbles Premios Mientras Tanto Tu Quisiera Que Mientras Tanto Quisieras Volverte Un Poco Más Fuerte Así Que Nosotros Te Volveremos Más Fuerte Jefe Vale Eso Está Bastante Guay Pero Lo Dejaremos Para Otro Momento Ajá Finalmente Un dojo Para La Gente Con Cuerpo Normal Me Entrenaré Para Entrar Al Torneo Tu Quién Eres A ti Nunca Te Había Visto Parece Que Pelear Con Las Cartas Que Parece Que Pelear No Estaba En Las Cartas Con Nosotros Que Afortunado Eres Solo Espero Que No Conozcas A Mis Amigos Se Ve Raro Su Diseño Realmente Por El Borde Azul Que Tiene Pero Bueno De De hecho Lo Han Cambiado Lo Han Arreglado Está Hasta Guay Esto Porque Antes Se Complicaba Saber Quién Era Cada Uno Pero Bueno Dice Ahora Nuestro Caso Es Un Dojo Que Me Hace Querer Pelear No Puedo Esperar Para Dormir Vale Pues Tenemos Una Batalla De Dojos Ah Mira Aquí Está Chiquitín Es Un Limpio Nuevo A partir De Aquí Digo Para Nosotros Bueno El Coffee Chop Aquí Mamamimba I want Digo Que Ya le iba a leer En inglés Quería regresar A Yo quería Encargarme De la pastelería O De la panadería Pero Alguien Ya Trabaja Ahí Y Un Ok Y Un café Sirve Postres Que Desgracia Que Que Clase De Humillación Será La Próxima Ah Checar A Los Recrutas Ok Vale Vale Entonces Aquí Es donde Estaremos Trayendo A la Gente Parece Que Esta Rocola Está Rota Por si Alguien No Sabe Que Es Una Rocola Seguramente Están Muy Viejos Pero Yo hice Una Bueno Yo no La hice La hizo Mi Papá Este Es una Máquina Donde Había Música Se ponían Los discos En Vinil Y Se Reproducían Creo Que He Dicho Mucha Información Que Me Hace Ver Tan Viejo Pero Bueno Es El Punto Vale Parece Como Si Algo Parece Que Como Si Nunca Lo Vais A Poder Encontrar Funcionando Limonada Por Favor Hey Jefe Me Gostaría Tener Un Dulce No Se Que Chegados De La Oscuridad Hatti Parece Que Está Bien Si Es Muy Es muy Agradable Estar Aquí Con Mis Mejor Amiga Hatti Bueno Y Ya Por Último Está La Tiendita Que Ando Carnal Así Que Ahora Estamos Aquí En Un Nuevo Mundo Y Este Ah Y Ahora Después De Que Y No Se Algo De Que Bueno Derrotamos Al Payaso Increíble Oh Que Es Eso Parece Que Tienes Algo Parece Que Me Que Me Ha Dado Algo Para Ti Eso Es Quizá No Te Es Meramente Invisible Pero Lo Has Estado Sosteniendo Todo Este Tiempo Ok Aquí Te lo Voy a Quitar De Tus Manos Para Que Lo Aprecies Vale Increíble Ah no Para Inspeccionarlo Increíble Pensar Que Es Un Cristal De La Oscuridad Los Cristales De La Oscuridad Son Llamados Así Por Su Sombra Pa Solo Porque Solo Puedes Ver Su Sombra Ok Llámalo Una Premonición Pero Siento De Que Pero Siento Que Encontrarás Más De Estos Adelante Si Consigue Seguir Derrotando Adversarios Fuertes Como Él Ah Ah Vale Vale Que Recibiremos Estos Cristales Si Seguimos Derrotando Enemigos Como Él Yo Creo Que Se Refiere Más Que Nada A Jevil Vale Si Puedes Juntar Más Estos Cristales Darlos Aquí Estoy Seguro De Que Podemos Crear Algo Increíble Con Ellos Ah Vale Pues Nada La Tienda Sigue Siendo La Misma Así Que Bueno Te Juro Que La Canción De Recuerda No Sé Que Canción Es Pero Es Una De Anime La La Tonadita La Voy a Buscar Y En el Siguiente Vídeo Les Voy a Decir Cuál Era Porque No Me Acuerdo Vale El Castillo Del Pueblo Se Ha Transformado Por El Poder De La Amistad Bueno Ya Está Para Que Le Hago El Cuento Se Llenado Con El Poder De Amistad Basado Ah No Ah Se Ha Llenado Con El Poder De La Arquitectura De Amistad Bueno Esa Madre Salvar Digo Guardar Storage Te 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 Deja Ver Esto Y Recrutas Me Deja Ver Recru Espera Como Va a Funcionar Las Batallas Entonces Nuevo Archivo Ah Vale No Se Va a Sobreponer Ah Perfecto Eso Me Encanta Vale Vale Voy A Guardar En Dos Archivos Por Si Las Moscas Porque Don Way Es Capaz De Cagarla A La Hora De Editar Los Vídeos Y Se Va a Cagar Todo Si Se Está Grabando No Vaya A Ser Que La Cague Y Valga Vale Pero Bueno Chicos Este Como Digo No Vamos A Avanzar Ahorita Fue Un Pequeño Reintroducción Como Pueden Ver Ya Estoy Mejorando En Mis Traducciones Pues Para Traer Los Videos Y Todo El Rollo Así Que Nada Chicos De Verdad Espero Les Encantado Este Primer Capítulo De Delta Run Chapter 2 Suena Extraño Pero Por Nada Espero Les Agradezco El Video Compártanlo Suscríbanse Denle Like Los Quiero Mucho Nos Vemos Chao Subtitulado